Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, escritor y miembro de esta familia sin censura porque ya llegó para dejarla víborachillando. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente, público memorioso. Estoy muy bien aquí escuchando a estos personajes, a lo que escribe Jorge Ramos, este personaje patético realmente. Es un showman, eso es lo que ocurre con él. Es un periodista, es un personaje que actúa las notas que da, es muy arrojado aparentemente, pero la gente sabe muy bien que se trata simple y sencillamente de un sujeto que lee noticias con mucho aparato, con mucha vemencia y pues el sensacionalismo vende, el amarillismo vende, pero no vende la verdad, no vende el periodismo riguroso. Y aquí estamos precisamente para nosotros dar el periodismo riguroso, aunque no tengamos los elementos que estos personajes dicen que no tenemos, pero creemos que sí les damos una muy buena batalla. Y bueno, hoy vamos a platicar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy el presidente López Obrador dijo que la UNAM está derechizada. Ya lo viene diciendo, ya lo viene exponiendo y nosotros también. Déjeme contarle que esto coincide justamente con lo que nosotros hemos estado presentando aquí en exclusiva para Sin Censura. Profesores y profesores y profesoras de la Universidad Nacional Autónoma de México nos buscaron, nos siguen buscando para denunciar que la máxima casa de estudios está invadida de gente que ha llegado, como usted lo ve acá, por ejemplo, del ITAM y de universidades extranjeras para ocupar los cargos más altos de la UNAM. Y en efecto, tienen toda la razón y tienen toda la razón porque al revisar el directorio, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios, usted puede percatarse de que lamentablemente la UNAM ha dejado de ser el bastión de izquierda, ha dejado de ser el bastión de profesores que estudiaron incluso en la UNAM para convertirse. Agárrese usted en una salitrosa cueva de itamitas, no me cree, perfecto, no lo haga, no me crea, pero le pido que le crea usted a los datos duros y déjeme contarle que la actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas es una mujer llamada Mónica González Contrón, una mujer que nunca, nunca estudió en la UNAM. Es egresada del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde estudió la licenciatura en Derecho, pero usted dirá, quizá estudió en la UNAM su especialidad, quizá su maestría, quizá su doctorado. Pues fíjese que no, Mónica González cursó sus estudios de doctorado, derechos fundamentales, así se llamó la licenciatura, en la Universidad Autónoma de Madrid, allá en las Españas, allá donde le gusta a Enrique Krause, allá donde le gusta la derecha. Y por eso mismo nos dicen las personas que nos buscaron que nunca, pero nunca han tenido espíritu Puma. Y al revisar el currículum de esta directiva, ella misma es quien nos habla de sus cartas credenciales. ¿Y cuáles cree usted que son sus cartas credenciales? Ya se lo digo y se lo repito, son credenciales itamitas. Ahí está usted viendo su currículum, nosotros no andamos con cosas, es el currículum que ella entregó al Instituto de Investigaciones Filológicas, pero eso no es todo, porque estos profesores y estas profesoras de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos buscaron para revelarnos estos hechos, también nos aseguran que la itamita González Contrón tiene una estrecha amistad con el ministro Arturo Saldívar. ¿Cómo cree? No, ni nos lo hubiéramos imaginado, aquí está usted viendo uno de los tuits. ¿Se acuerda usted del ministro Saldívar? Sí, ese ministro que tanto criticó el periódico El País, porque decía que tenía una alianza con el gobierno federal, una alianza con López Obrador, pues ahora El País está exaltándolo junto a la ministra Norma Piña. ¿Usted se acuerda de Norma Piña? Yo creo que sí, porque le ponen unas fotografías que quede barbaridad, nada más falta que le pongan ahí una capa de heroína. Pues las fuentes que nos buscaron nos aseguran que Arturo Saldívar, a quien un reportero y opinador de ese periódico del país criticaba acremente por ser un supuesto amigo de López Obrador, pues nos dicen que ha recibido una encomienda especial. ¿Cuál es ese encomienda especial? Que se encargue de atacar a la ministra Yasmín Esquivel. Por eso la vemos tanto tiempo en las tendencias, por eso vemos tanto vot, tanto derechoso en la yugular prácticamente de la ministra. Nos dicen que esos tuits donde Saldívar felicita a su amiga Itamita no son de oquis, no son gratuitos, sino que son dardos cargados. Lo cierto es que los profesores y los alumnos de la UNAM ya están hasta el gorro de que la máxima casa de estudios esté tomada por la derecha. Y no es de ahora, Vicente, no, no es de hoy. Eso ya lleva muchísimos años. La UNAM está secuestrada, sí secuestrada por los itamitas, por la gente conservadora. No nos podemos hacer de la vista gorda, no podemos hacernos patos. Nosotros no, pero hay quien sí lo sabe y sigue haciéndose pato. Y ese personaje tiene nombre y apellido. Esa persona es nada más ni nada menos que la máxima autoridad de la UNAM. Y se llama Enrique Grau y es el rector de la máxima casa de estudios. Quizá usted no se acuerde, pero en noviembre de 2020, la directora de jurídicas fue quitada de su cargo como abogada general de la UNAM. Ya ve que se van pasando los cargos, ya ve que se van dando ahí bola ellos mismos. Bueno, se manejó que ella había solicitado su separación del cargo, pero no fue así. Tan no fue así que la amiga de Lorenzo Córdoba, porque su amiga, claro, estuvo a punto de llorar cuando Graue la despidió. Pero usted sabe cómo es la sucia política que practican algunos conservadores. Así que hoy todo ha quedado enterrado en el pasado. Hoy las cosas marchan muy bien entre Graue y la directora del Instituto de Investigaciones. Jurídicas, porque ya no es abogada general, pero es la directora de jurídicas. Y desde ahí, de acuerdo con nuestras fuentes, le han pedido un favor muy especial. Que se encargue de darle seguimiento, tratamiento especial al caso de la ministra Esquivel. Ahora, ¿no crea usted que la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas es la única ITAMita infiltrada en las filas de la UNAM? No, ¿qué va? Ese instituto, como muchas partes de la UNAM, ya lleva muchos años en manos de los chicos del ITAM. ¿Quiere más pruebas? Pues se las damos sin ningún problema. El verdadero control de jurídicas está y siempre ha estado en manos de otro ITAMita. Se llama Pedro Salazar Ugarte, quien de acuerdo con los académicos que se nos acercaron, habría negociado con el mismísimo Enrique Graue la imposición de la directora de jurídicas. Ahora, ¿le suena el nombre de Pedro Salazar Ugarte? Yo creo que le suena porque sí lo había escuchado, sí lo habíamos mencionado. Salazar Ugarte es uno de los consejeros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí, esa organización que fundó Claudio X. González y que actualmente preside Amparo Cazar, tipos que usted sabe tienen un acusado anti López Obradorismo y son absolutamente virulentos en contra de la Cuarta Transformación. Y también, para no variar, es amigo de piquete de ombligo de Lorenzo Córdoba. Pues este ITAMita fue el anterior director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que cada pieza encaja, Vicente. Cada parte está en completa sintonía con la otra. No hay pierde. Y si las vamos acomodando, nos vamos a dar cuenta de que se trata, y eso es muy preocupante, de una sutil invasión de la derecha. Una invasión que lleva años, que lleva sexenios, que lleva décadas cocinándose. Si revisamos el currículo de Pedrito Salazar Ugarte, nos vamos a percatar que estudió Derecho en el ITAM. Estudió su doctorado, no aquí en la Universidad Insurgentes, no en la UAM, no, estudió en la Universidad de Turín. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que, por conducto de su amigo Lorenzo Córdoba, este sujeto fue miembro del Comité Editorial del INE. En la UNAM, pobre UNAM, el tipo ha sido miembro del Consejo Universitario y del Consejo Técnico de Humanidades. Pero eso no es todo. Nosotros aquí hemos hablado bastante de Ricardo Rafael de la Madrid, pues nos dicen que para cubrir todos los flancos de ataque contra la ministra Esquivel, solicitaron a los hermanos Ricardo y Lucía Rafael de la Madrid, sobrinos del expresidente prista Miguel de la Madrid, que soltaran sus embestidas desde sus respectivas trincheras. ¿Y cuáles son esas trincheras? Usted ya lo sabe. Ricardo Rafael de la Madrid tiene una columna en Milenio. Y ahí en esa columna en Milenio se ha encargado, una y otra vez, de exaltar las virtudes de Norma Piña y, por otra parte, denostar a Yasmín Esquivel. Claro que a la par, pues dándole sus apes a la Cuarta Transformación. Claro que a la par, haciéndose el periodista neutral, objetivo, cosa que no es. Ahora, yo no se lo cuento. Basta que usted entre a Milenio, revise el historial de columnas de Ricardo Rafael y se va a dar cuenta. Ahí está usted viendo los datos duros. Por eso nosotros los colocamos frente al espejo para que usted vea, para que usted se percate. Ahora, de acuerdo con estos testimonios, Lucía Rafael de la Madrid iba a orquestar ataques también, pero ataques más finos. Y uno se preguntaba, porque nosotros conversamos con estos profesores, estas profesoras, y dijimos, ¿y cómo podría hacerlo? Bueno, resulta que Lucía Rafael de la Madrid forma parte de este directorio que usted está viendo en su pantalla. Forma parte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM. Entonces, sí le daban un golpe a la ministra Esquivel y a alguien se le ocurría acusar que se trata de un ataque de género, pues ahí la sobrina de Miguel de la Madrid tenía la instrucción y la tiene de minimizar eso. Ahí lo está usted viendo, se lo subrayamos, nosotros no lo inventamos. Estos personajes se van colocando ahí desde una perspectiva absolutamente política. La UNAM, ya lo está usted viendo, la Facultad de Derecho, a donde va a regresar Lorenzo Córdoba, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde también va a regresar Lorenzo Córdoba, dice que a investigar, está tomada por la derecha, está secuestrado por los neoliberales, está secuestrado por los itamitas, está secuestrado por estos periodistas conservadores de los que ha estado hablando una y otra vez el presidente López Obrador y que nosotros hemos tratado de exhibir para que usted en el momento de escucharlos no diga, ah, es que estos personajes son absolutamente neutrales. No, no lo son. Son personajes que tienen los dados cargados y usted ya lo sabe. Y pues bueno, seguimos investigando, mi querido Vicente, porque hay mucha, mucha corrupción. Está saliendo PUS, nos estaba diciendo un amigo, vas a sacar petróleo de ahí, de la UNAM, de tanto que le está rascando y vamos a seguirle rascando porque la gente merece, merece estar informada y merece estar informada con periodismo riguroso y no periodismo del que practica Jorge Ramos, este periodismo al estilo loretesco de puros montajes. No, la gente necesita los datos duros. Así es maestro y si me permites antes de que te vayas déjame preguntarte tu opinión pero primero déjame presentarte lo que dice Xochitl Galvez la senadora del PAN Xochitl Galvez quien dice los cargos públicos deben ser ocupados por los perfiles más capaces. Gracias por darme la razón Xochitl y qué anda haciendo en el Senado senadora? Ahí se la dejo de tarea vea y escuche Esta comisión en la que yo soy secretaria de la Comisión Anticorrupción hizo su trabajo en tiempo y en forma me di a la tarea de analizar sus currículums y de hacerles preguntas relacionadas a su trabajo puedo decir que tenemos personajes con un pleno conocimiento de la materia personajes limpios hombres y mujeres que lo único que han hecho es impulsar la transparencia Yo voy a votar en contra de este dictamen por la manera en que se llegó Para mí era importante que escucháramos y viéramos a Xochitl Galvez amiga de Lili Tellez hablar de los perfiles ¿Con qué cara la oposición puede darle vuelo a esta encuesta? Estaba viendo la verdad me dio hasta risa ya voy a escuchar tu opinión querido Ricardo Sevilla pero la propia Lili Tellez la propia senadora del PAN Lili Tellez promueve esta encuesta dice la candidatura de la oposición debe ser liderada por quien sea la más competitiva solo así derrotaremos a la corcholata de Morena y este es un estudio de opinión de el financiero si recuerdo bien y dice que Lili Tellez se encuentra a la cabeza seguida por Luis Donaldo Colosio Rioja ni a cuál irle y luego Claudia Ruiz Maciú y Miguel Ángel ¿Qué chingados están haciendo Miguel Ángel Mancera ahí? Primero que nos dé claridad de cómo estuvo el merequetengue de los contratos que en su gobierno se le dieron a las empresas ligadas a Genaro García Luna Enrique de la Madrid Santiago Krill que dice que no vio no escuchó algo sobre las tracas las que venía haciendo desde la AFI Genaro García Luna por eso quería escuchar tu opinión mi querido Ricardo Sevilla ¿Cómo ves esta lista de personajes de la oposición? ni a cuál dirle esa es mi opinión pero a lo mejor tú rescatas alguno por ahí ¿no? Lili Telles Luis Donaldo Colosio Riojas Claudia Ruiz Maciú Miguel Ángel Mancera Enrique de la Madrid y Santiago Krill y por cierto algunos de estos de nombre político o de de familias que han hecho de la política un muy buen un muy buen negocio en nuestro país ahí está Claudia Ruiz Maciú Salinas como dice el maestro Paco Cruz o Enrique de la Madrid o Luis Donaldo Colosio Rojas solo por mencionar ejemplos dame tu opinión para cerrar mi querido Ricardo Sevilla por supuesto es un ejercicio absolutamente onanista imagínate Lili Telles dice que ella está a la cabeza de esa de ese ejercicio onanista es un delirio absoluto compartir un estudio de un periódico que tiene intereses que están muy alejados del periodismo como es el periodismo de el periodismo de montaje que se practica ahí donde escribe Margarita Zavala ahí donde escribe Daniel Krause ahí donde escribe Macario Esquetino que es el negocio de Manuel Arroyo una y otra vez hemos sacado aquí a Balcón con datos duros el negocio de Manuel Arroyo ahí donde el flamante columnista es el probo Raimundo Rivapalacio como dirías tú nótese mi sarcasmo o sea este personaje es patético pero él mismo ha dicho que Lili Tellez es un espantapájaros así lo ha dicho Lili Tellez no tiene posibilidades ni siquiera de ser la precandidata nosotros lo sabemos ella no parece entenderlo ya se lo dijo uno de sus propios cuates Ángel Verduzco este sujeto inmamable este sujeto que sacaron a patadas del periódico Excelsior porque aburría imagínese nada más ese sujeto que colabora ahí con Carlos Salasraqui en el Atípica el TV le dijo con todas sus letras que no tiene la menor posibilidad de ser candidata de la oposición a la presidencia de la república ahora mal ahora peor Luis Donaldo Colosio imagínese usted a este sujeto con todas las fallas técnicas haciendo siquiera una precampaña hacia la presidencia no no les alcanza para nada Claudia Ruiz Macié esta mujer que cayó ante el asesinato de su propio padre durante el salinato esto es delirante ese es el tipo de política a la que nos hemos referido política sucia política de golpes bajos Miguel Ángel Mancera el gran pues el el gran amigo de Raimundo Rivapalacio que era pues su su amigo era y es su amigo de piquete de de ombligo que lo enriqueció durante su gobierno en el en la ciudad de México Enrique de la Madrid el primo de Ricardo Rafael de la Madrid y de Lucía Rafael de la Madrid de estos personajes de los que estamos hablando que se prestan mediante billete ahí los está viendo estos son sus primos imagínese usted que diría Pompín Iglesias que bonita familia no estos personajes están delirantes no les va a alcanzar en absoluto la gente ya lo sabe y nosotros vamos a contribuir a seguir contribuyendo a que la gente sepa de dónde vienen y qué traen ahí en el paquete ese que que traen político no traen absolutamente nada traen más de lo mismo y qué es más de lo mismo las corruptelas de Santiago Krill mejor ni hablemos es de este personaje que se esconde también para dar una entrevista que huye si le hacen preguntas que no están en el libreto no yo no veo aquí ningún opositor toda toda la sucesión presidencial escúcheme usted bien va a quedar en la izquierda va a quedar y se lo digo con todas sus letras entre Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Adán Augusto no sé Noroña en fin ahí se está dando la pelea pero no se va a dar en ningún otro lado estos personajes son simple y sencillamente los personajes de relleno los van a vapulear escúcheme bien no soy profeta no soy el gran vaticinador pero eso es un augurio fácil de determinar la gente no los quiere la gente no va a votar por ellos así que me parece mi querido Vicente un ejercicio onanista algo que es desechable y es Lili Tellez citando a Lili Tellez diciendo que Lili Tellez está a la cabeza de sus sueños guajiros mi querido Ricardo Sevilla ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios a tus trincheras maestro? claro que sí querido Vicente público memorioso síganme por favor en mis redes sociales en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganme por favor también en el diario basta donde somos columnistas síganme en Paralelo 24 ahí estamos publicando reportajes reportajes de investigación síganme por favor en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y síganme por favor también desde luego aquí en la familia sin censura donde estamos participando al filo de las once de la mañana y usted aguante aguante tantito porque justamente estamos cocinando un proyecto periodístico que ya está por salir está por salir ahí de pues de 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 dónde se encuentra cocinando porque va a estar bien calientito y le vamos a hacer la competencia con datos duros a esos payasos de la oposición que no saben hacer periodismo te mando un fuerte abrazo querido Vicente público memorioso si todo marcha bien ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana claro que sí te mando un abrazo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura nos vemos ojalá que no